La noche en La Habana La noche en Saabobo El Saabobo La noche en La Habana Me gustan los aviones Me gustas Me gusta viajar Me gustas Me gusta la mañana Me gustas Me gusta el viento Me gustas Me gusta soñar Me gustas tú Me gusta la mañana Me gustas tú Que voy a hacer Je ne sé pas Que voy a hacer Je ne sé plus Que voy a hacer Je suis perdue